Música Bien, estamos a través de Canal 2 GeaCom en esta edición especial y también con un momento especial, uno de los medios de comunicación de nuestra ciudad como lo es FM Norte, cumplió su 28º aniversario de su emisión al aire y estamos con su propietario, con Orlando Manuel González Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a GeaCom Buenas noches Luis, muchísimas gracias por la invitación y bueno, acá estamos después de tanto tiempo uniéndonos otra vez 28 años pasaron y estábamos, comenzamos, vos te acordarás muy bien acá cerquita nomás, así que estamos casi en el... volvimos al barrio, digamos por este momento Exacto, bueno, seguramente muchos de los jóvenes que están mirando el programa dirán, ¿cómo se inició FM Norte? Bueno, hay varias generaciones Luis que verdaderamente no conocen lo que tuvimos que pasar nosotros en ese momento que era justamente uno de los primeros medios que había en la costa y no digamos de los primeros, pero sí de los pocos que había en toda la región porque salvo Calchaquí, Gobernador Crespo y San Justo nosotros pasábamos a ser integrantes de una cadena de emisoras privilegiadas en esa época, ¿no? en el año 88 y la gente o los chicos que han nacido desde el 88 ahora algunos no saben lo que fue la radio en ese momento que fue todo un hallazgo, una movida que nos sorprendió a todos porque verdaderamente nadie creía que en San Javier había una radio funcionando así que hay muchas generaciones que ya se han criado con otra forma de cultura y de medios de comunicación nosotros en ese momento, el medio de comunicación y principalmente la FM era todo un hallazgo para 1988 porque no teníamos nada de internet, no se conocía no había nada de redes sociales, no se conocía no teníamos teléfonos celulares, no se conocía entonces vos te imaginás que era o LT9 o LT10 o por ahí LT15 ¿no es cierto? nada más, no teníamos un panel así muy grande de medios de comunicación y cuando a vos te dicen estamos transmitiendo de San Javier y ponen música que vos pedís era totalmente un movimiento que a nosotros nos desbordó como desbordó a la gente también bueno, primeramente la programación era de tarde hasta que después cuando se cambia a los nuevos estudios, los actuales estudios de la norte allí se comienza con una programación mañana y tarde exactamente, sí comenzábamos a veces a las 16, a veces a las 17 según los programas ¿no es cierto? hasta las 20 o hasta las 22 ¿no es cierto? ese era nuestro horario de transmisión y luego ya cuando nos vamos el 7 de mayo del 89 a lo que es hoy en la emisora ya comenzamos con programación que iban de 8 de la mañana a 12, 12 y media y volvíamos otra vez 16 en adelante ¿no es cierto? hasta que llegaba un momento que claro se nos pedía que estuviese más tiempo y así fuimos agregando horarios para tener una audiencia digamos cautiva si se puede decir así bueno y también comenzaron las transmisiones de exteriores de a poco no solo en San Javier sino también en el ámbito regional exactamente, sí creo que eso fue un buen desarrollo para nosotros de poder tener, contar con un equipo comenzar a hacer transmisiones desde la sociedad rural que era para nosotros era una cosa pero de otro mundo ¿no? y después con el impulso que nosotros logramos darle tanto al fútbol como al básquetbol saliendo ¿no es cierto? a distintos lugares acompañando los clubes de acá que en ese momento gracias a Dios andaban muy bien nos puso digamos a la vanguardia en ese tipo de transmisiones bueno y después también bueno la tecnología fue avanzando ¿no? se dejó, se comenzaron con los discos, con los cassettes y lentamente fue avanzando en estos 28 años lo que avanzó es tremendo exacto, sí, eso es otra cosa que nos ha desbordado ¿no es cierto? y que verdaderamente todavía no hemos tocado el techo porque evidentemente todos los meses o cada 5 o 6 meses uno se va dando cuenta que la tecnología te lleva a cosas superiores nosotros claro, el tener dos bandejas giradiscos que ahora están volviendo para el gusto de mucha gente y al decir esto me acuerdo de Maco Acevedo uno de los primeros DJ que tuvimos también amén de Marcelito Medera que fue gran mentor en nuestra radio ya que nos traía la música que se usaba en ese momento en la disquería tener pilas de disco, pilas de púa porque se gastaban las púa con tantas horas de transmisión las púas no aguantaban cassette que por ahí se te trababan, se cortaban estaba lo mejor transmitiendo y bueno, y se cortaban y que salía, la viroma y beck para retrocederlo, adelantarlo, hasta que en el 92 comienzan a aparecer los primeros CD que también eran todo un logro porque no había mucha cantidad y bueno, se fue modificando hasta que hoy ya la era digital vos en un pequeño pendrive tenés millones de temas a lo que teníamos nosotros que teníamos alrededor de 5.000 placas discográficas que no cualquiera la llegó a tener, viste y mucho material de esas placas nunca se volvió a reeditar o sea, hay mucha música que todavía la tenemos guardada que lamentablemente hoy en día es muy costoso pasarla aparte por el uso que se le daba el desgaste del material sufrió grandes pérdidas porque están bastante rayados pero es un material irrecuperable bueno, y hoy cuál es el presente de la norte? bueno, hoy es el presente, cómo te puedo decir es como que estamos en una línea plana esperando de que cambie un poco la situación porque verdaderamente la situación económica no es lo mejor para toda nuestra Argentina y lo podemos notar en nuestra localidad o sea, siempre la voluntad y la esperanza de que todo mejore y de que uno pueda volver a lo que fue esos primeros dos años de impulso que tuvimos en la radio pero hoy en día hoy hablar de un material digital de cambio tecnológico estamos hablando de dólares y lo que implica un gasto que verdaderamente te hace pensar a veces, viste entonces se hace de a poquito y con pie de plomo pero también la norte está actualizada actualmente con los medios digitales su programación online sí, 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 lo tenemos pero ya te digo siempre uno tiene la esperanza de poder dar algo mejor viste hay que recordar que fuimos el primer medio estereofónico en toda la zona norte de Santa Fe vos salías de Santa Fe, ciudad y no había emisoras que transmitan estereofonía y nosotros lo transmitíamos con un lujo de estereofonía que verdaderamente mucha gente la llegó a captar y la disfrutó otra tal vez no fue hoy en día la estereofonía es como que no interesa ¿por qué? porque avanzaron mucho los medios digitales y no nos vamos por eso, viste pero antes el saborear la música como se grababa en estereofonía antes era verdaderamente una dulzura hoy no, hoy es más vender colocar más CD, colocar más pendrive bajar más de internet pero se deja algunas partes técnicas que en ese momento se usaban y cautivabas vos a la audiencia en aquellos inicios en el 88 ¿la radio era una cuestión, un hobby tuyo? ¿o era una necesidad de la comunidad? ¿te gustaban los medios de comunicación? todo lo que vos dijiste está todo en unos está embuida la radio todo fue todo a mí me gustó siempre la parte de comunicación yo fui muchos años radio aficionado así que yo ahí mamé un poco lo que era el transmitir ¿me entendés? entonces vos con radio aficionado que por ahí estábamos hablando con por decirte, gente en el Amazonas, Brasil y hablar como estoy hablando con vos era una felicidad muy grande entonces saber que vos estabas dando a tu pueblo una emisora que le servía a la gente tanto para informar como para darle momentos de placer con la música era muy lindo era una satisfacción que no te cabía así que uno siempre tuvo esa grande del hobby de decir bueno yo hago radio pero teniendo en cuenta quien está del otro lado también y como fueron ustedes el nacimiento de toda la gente de acá que por ahí uno los veía pasar y nunca se imaginó de que podíamos llegar a tener un tan elevado nivel de periodismo como lo tenía Santa Fe es cierto ¿no? muchos nacimos en la norte periodísticamente fue nuestra casa nuestra escuela fue la norte exacto yo pienso que fue el puntapié inicial que después algunos trataron de seguir como otros también se perdieron en el camino siempre hay viste momentos que algunos se pierden pero yo pienso que el balance es prometedor y es bueno porque hubo mucha gente que siguió perseveró trató de mejorar y esa gente perdura exacto y también ha sido muchos de esos que iniciamos en la norte hoy es nuestra fuente de trabajo nuestra fuente de vida exactamente por eso te digo el que perduró y siguió cultivándose ha hecho diferencia en su vida un trabajo después de haber sido tal vez una vocación escondida como la tenían ¿no es cierto? vivir de eso la gran mayoría mal que mal no vamos a decir que es para tirar manteca al techo porque es así pero por lo menos es un ingreso una fuente de ingreso que ayuda en el hogar también fue a través de FM Norte y de Región Net exactamente fue la la primera emisora que volcó las noticias de San Javier en la web si no solo eso Luis mientras estábamos hablando yo me acordaba vos más que nadie porque vos siempre estuviste muy abocado a lo que era informativo vos te acordás cuando teníamos el cachivache que teníamos conectado con Telam la teletipo radio teletipo que no la tenían solo los grandes medios y nosotros lo teníamos la información al instante teníamos acá que ningún medio nos pudimos jactar de que éramos el único medio en la zona norte que tenía un equipo de ese tipo la teletipo la teletipo radio teletipo o sea teletipo era la maquinaria y como transmitíamos por medio de ondas radiales nosotros teníamos un receptor ¿te acordás? que nos transmitía telan Buenos Aires directamente para que nosotros pudiéramos captar y los chicos de hoy no saben lo que es un teletipo porque nunca lo conocieron eso quedó ahí y está la máquina guardada para hacer un museo exactamente con todo ese material indudablemente hoy ¿vos te acordás los rollos de papel que gastábamos? sí y las cintas el ruido que hacía y cuando hacíamos esos grandes informativos uno parado en la teletipo y otro en el estudio haciendo un va y viene de noticias era todo un hallazgo una cosa muy avanzada para la época después también fue pionera en el tema de los informativos exactamente se creó cada media hora se daban las noticias de lunes a lunes exactamente sí no siendo como hablábamos hoy LT10 LT9 o las otras emisoras nosotros estábamos pero tranquilamente para radicarnos en Santa Fe que le podíamos dar batalla a cualquiera porque teníamos al instante todo bueno y hoy ¿cuál es la programación que tiene la Norte? bueno hoy más que nada nos estamos dedicando a hacer más musical si bien tenemos la programación casi habitual digamos de los dos programas que son fundamentales en una emisora el de la mañana y el de la tarde ¿por qué? porque en todas partes el caudal de noticias de la mañana no es el mismo de la tarde y cada uno de ellos tiene sus adictos o adeptos y entonces hacemos siempre eso pero siempre centrando todo en la parte informativa después también bueno tiene su la programación arranca a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana bueno ¿y cuáles son los objetivos los proyectos que tiene o sea los objetivos siguen siendo los mismos de siempre servir informar y ¿cómo es? acompañar eso desde que nació la emisora fue el leitmotiv ¿no es cierto? de nuestra señal siempre esos 3 pilares siempre están ahí o sea tratamos de ayudar a la gente en lo que se puede creándole un servicio acompañándolo con buena música e informándolo con lo que nos toca vivir cada día que cada día es más seguramente quedarán muchas muchas anécdotas ¿no? en estos 28 años por supuesto siempre siempre hay lindas y hay algunas penosas también pero bueno este sobre todo las anécdotas quizás hasta humorística por allí son de las transmisiones en exterior exactamente yo me acuerdo a ver estar en Vera y querer transmitir y no teníamos línea telefónica y que teníamos que hacer fíjate que para esa época Luis los que están en la parte técnica van a saber que teníamos que transmitir desde la cancha con un equipo de BHF a una casa donde nos prestaban un teléfono y de ahí por teléfono llegábamos a la emisora y tuvo transmitiendo Luis y René en ese momento Marcos Marcos en ese Marcos tuvieron transmitiendo todo un partido y no tuvimos línea telefónica o sea que transmitían desde la cancha hasta la casa de la gente que nos prestaba la línea y no pudimos contactarnos con San Javier y bueno esas son anécdotas que la vivimos nosotros después también los que fueron los festejos de los 250 años de San Javier que se transmitió que se transmitió en directo absolutamente todo exactamente sí desde central acá la parte de la plaza y también acordate de esa primera transmisión que hicimos que todavía estaba lo que era el famoso festival de la juventud que inauguramos el equipo de BHF desde ahí que son a nosotros eran 300 400 metros pero para la parte técnica era todo un mundo y bueno fue creo que en la llegada de Vicentico y del grupo Caricia exactamente para esa época se inauguró y después también otra de las transmisiones importantes para la emisora fue lo que era el torneo federal exacto el argentino que se transmitió en Concordia exactamente sí nos fuimos hasta Concordia que lamentablemente nosotros íbamos acompañando a central porque le habíamos puesto todos los números ahí y nos falló nos ganaron allá a los sanjavirerinos bueno en su casa los concordiense y bueno nos tuvimos que volver medio lagrimiando ¿no es cierto? porque la verdad que para nosotros ir a transmitir y hubiéramos vuelto con un triunfo hubiera sido la coronación de todo ¿no es cierto? y central hoy sería otra cosa sí bueno después también se han hecho muchas transmisiones recuerdo también lo que son las elecciones también muchos años desde la ley del EMA que era la primera transmisión exactamente sí que eran complicadísimas y cuánta gente detrás de un número ¿no es cierto? o de la esperanza de que nos pasaran los números las mesas trabajaban en ese momento en la emisora ¿no? porque cubríamos muchos puestos muchos puestos teníamos para cubrir y aparte impusimos una forma de trabajar que nunca se había hecho nunca fuimos iniciadores de todo eso o sea hay muchos puntos que quedaron marcados como número uno ¿no? ¿hay algún objetivo algún sueño en especial Orlando para cumplir con la radio? Sí qué sé yo mirá Luis en este momento pienso yo que llegar a hacer una adaptación mejor del medio radial a lo que es la tecnología y y y la parte de la juventud lo que necesita la juventud muchas veces pensamos en agregarle algunos condimentos a las transmisiones como ser emisión por medio de onda de comunicados y eso pero evidentemente no fue lo que se estimaba que iba a llegar a ser ya que las emisoras grandes emisoras que probaron fueron digamos desalojadas por el nacimiento de Facebook de Twitter todo eso porque la verdad que en este momento no hay forma de igualar lo que es ese tipo de transmisión pero dentro de los medios de comunicación la radio sigue siendo algo importante y la radio tiene eso que no tiene quizás el resto que es la inmediatez puede salir en vivo de cualquier lugar y llegar a todos los lugares exactamente en el mismo instante y otra cosa que es fundamental para la radio que lamentablemente por ahí los muchachos de Gigacorn no van a estar muy de acuerdo pero no es demandante como la televisión porque vos la televisión para disfrutarla tenés que verla y la radio con escucharla ya está o sea el ama de la casa puede estar haciendo cualquier cosa en su casa y está actualizada ¿viste? pero cuando vos empezás a mostrar imágenes vos te demandas sentarte a ver que es la gran diferencia y que creo que no va a ser o sea el parámetro o querés sentarte a ver ves televisión o querés escuchar seguís haciendo tu trabajo y estás con la radio y hoy también hablando de la radio la radio online pero también aquellos que crean su propia radio dentro de la web exactamente eso se ha difundido mucho Luis muchísimo muchísimo porque justamente pienso que le ha dado la capacidad a toda la juventud de que por ahí manifieste su vocación de ser periodista de ser locutor de animar de ser cómico por ahí porque te ponen una emisora y hacen todo ¿viste? ¿me entendés? entonces eso sí ha avanzado muchísimo está bien que nosotros por ahí todavía carecemos de problemas en cuanto a al suministro de internet como lo tienen en las grandes ciudades ¿no es cierto? eso nos está postergando muchísimo a nosotros pero hay gente que vos fijate hay qué sé yo millones vos buscás en el buscador y tenés millones de emisoras y son chicos que se han agarrado una notebook y bajaron un programita tienen varios discos por ahí ¿viste? grabado pasado MP3 o lo bajan online y están transmitiendo y tienen siempre alguien que los escucha porque es cierto hay gente como que el que está transmitiendo hay gente que está buscando a ver qué es lo que se está haciendo y todos tienen todos trabajan por ahí lo hacen más como yo te decía dándole escape a su vocación no en el afán de ganar un peso ¿viste? porque por ahí no es para ganar es la satisfacción de decir bueno a mí me escuchan en internet y soy radio ta 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 Orlando muchísimas gracias por estos minutos por haberte acercado hasta Giacom rogamos y ojalá Dios quiera que la Norte siga por muchísimo tiempo que siga con esos objetivos y siendo formadora de de jóvenes aquí en nuestra ciudad sí yo pienso que cuesta porque vos te acordarás que teníamos programas especiales para las escuelas y donde iban y se probaban los chicos ¿te acordás vos? sí viste que venían y nacían ahí voces nuevas lamentablemente muchos chicos tienen que seguir las carreras que que le den este un porvenir entonces eso medio como que no en este momento no es muy factible pero bueno trataremos de que este el medio de la localidad y siempre hemos tratado de que sea gente local la que se encargue de dar la difusión del medio local gracias Luis gracias a la gente del canal por haberme recibido y bueno la emisora está con las puertas abiertas para todo